Nosotros tenemos como gran evento central la Jupa, que es organizado por el área central de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y el año pasado, en plena pandemia o ya transitando el final y previo a la apertura de la universidad, decidimos hacer este Vivitufacu, que es una aproximación como más acabada a las carreras específicas de ciencias económicas, en donde tratamos de darle un plus, una adicional respecto de Jupa, que es ya conectarse con profesionales, conectarse con las áreas de interdisciplina que van a conformar la carrera que cada uno de los chicos van a elegir. Así que nos permite eso, tener una llegada más desde el ámbito profesional, desde la inserción laboral, y que ellos, conjuntamente con nosotros como profesionales de las ciencias económicas, podamos analizar bien el plan de estudio, cuáles son los componentes por área, por asignatura, la carga horaria. Así que la verdad que lo hemos visto como muy bienvenido en los futuros estudiantes nuestros y decidimos que este evento ya quede como una marca propia de la facultad y que perdure para colaborar en la acción de carrera a los estudiantes. ¿Cuántos estudiantes están participando, teniendo en cuenta que no solamente hay jóvenes de Río Cuarto, sino también de la región? Sí, ahora aquí en el aula mayor tuvimos más de 150 inscriptos en los dos bloques. También estamos haciendo una salida en vivo por medio de nuestro canal de YouTube, en donde también tenemos gente conectada que ya ha decidido, ha optado por la modalidad distancia en esta, digamos, metodología de formación que ya hace más de 20 años tenemos en nuestra facultad y que también convoca, digamos, a gran cantidad de estudiantes de la zona y de la región. ¿Qué análisis hacen sobre los estudiantes? ¿Los ven decididos, con ganas de empezar el año que viene? Sí, sin duda. Ya en este evento ya los chicos vienen como mucho más decididos a ingresar. Por eso es que hoy la facultad les ha entregado los cuadernillos con los que van a hacer los módulos de curso de ingreso para que ellos ya se puedan comenzar a preparar en esta última etapa de la educación media que están recibiendo, que puedan ver qué contenidos de las áreas temáticas como matemática, administración, metodología y las ciencias van a comenzar en el curso de ingreso y que les dé un tiempo de preparación y análisis también como sentido de sensibilización en el barco que se van a subir, digamos, de la carrera de ciencias económicas que eligen.